¡Suscríbete! 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 Vean como patinó mi carro vamos a echarlo para atrás porque estamos a mitad de calle como lo patiné para que vean ustedes como jala un b8 imagínense amigo con la reprogramación del crt en modo fue sport cómo va a arrancar este carro y lo que también quiero hacer es meterles launch control a gente con las controles corre pero patinando mejor pero no sé qué entonces investigar aquí donde le pueden activar el launch control si si no le afecta también el esmo a mi carro porque si no no puedo cada año meterles mod y no puedo traerlo aquí en eeuu así pero si usted es alguien de ustedes sabe de esto comentenme aquí o en instagram vayan y déjenme un mensaje que se lo estaré dejando aquí que lo que ustedes le han hecho sus coches que le han metido y pueden mandarme fotos o pueden hasta de hecho pueden invitarme ustedes a ir a grabar su coche que lo que le han hecho a sus coches y grabarlo y decirle a la gente para que la gente vea que es lo que ustedes hacen en sus coches qué tipo de coches son para que la gente tenga opciones de que le pueden hacer a sus coches no olviden darle like suscribirse comentar compartirlo con sus amigos porque en serio en serio me ayudaría mucho a mí que mi vídeo les llegue a mucho más personas y mucho más personas se unan a esta esta familia pues ya saben vayan a instagram y síganme porque le estaré enseñando un vídeo cosas más exclusivas antes de que suba aquí en youtube vamos a darle más apoyo como pudieron ver ahí es el proyecto que traemos Chrysler 300 2014 V8 ustedes preguntarán por qué traigo en los cinturones unos logos de CRT si mi carro no es CRT y ya sé que no es un CRT pero por eso les quiero mostrar a ustedes que vamos a traer este nuevo proyecto la primera modificación que se le viene a mi Chrysler 300 V8 Gemi es convertirlo no sé si le puede convertirlo es programarlo a CRT y ustedes digan a poco si se puede si se puede hacer aquí en Estados Unidos hay muchas funciones no nomás aquí en México también de poder programar tu carro como quieras también depende si el carro le queda o no le queda discúlpeme si me tapo o no que se hace mucho mucho calor si se puede hacer CRT y es la primera modificación que se le viene a mi carro a programarlo a CRT para que tengan las páginas de un CRT tenga el modo FOSPORT el carro para que pueda tener más arranque más fuerza y creo que lo aumentan entre 80 a 100 caballos de fuerza más a mi carro así que te lo voy a enseñar por dentro más así platicando las que fusiones trae para que ustedes lo vean y vamos a darle lo primero que me gusta es de este coche aquí tengo las llaves las llaves del 300 lo primero que me gusta es prenderlo desde la llave del control ahí ha prendido como ven ya ha prendido tras los escapes te dirán porque es un V8 y no se ena tan duro porque los escapes los 3 de agencia está en stock el carro está en stock y no he hecho nada estéticamente nada no tiene más que meterle los cinturones y detallíos ahí pero como ahorita yo quiero hacer es todo esto cromado esto negro y como ven todo esto cromado todo esto por los rines esto y esto ponerlo en fibra de carbón todo eso cromado cambiárselo a fibra de carbono porque este tiene yo un Chrysler 2010 igual tenía cromado y le puse fibra de carbono a todo y me gustó más como se veía como que luce más el carro y como es color cherry red algo así el rojo no es un rojo sino como un cherry color cherry emperlado muy bonito el color mejor en cámara casi no se nota porque aquí en la cámara no notan los colores bien pero voy a enseñar no se si ahí alcancen a ver que es un color cherry color cherry entonces todo lo cromado que tiene este carro se lo vamos a poner en en fibra de carbono para que luzca más la parrilla que trae también es de agencia esta parrilla perdón por la placa pero la estaré tapando ahí parrilla es de agencia eso también se la vamos a cambiar por una negra de rejillas de CRT porque si el carro no vamos a hacer CRT pues esa parrilla tenemos que quitarla adiós es la CRT para empezar estos faros también todos estos faros también se los vamos a quitar este y el de este lado también se los vamos a quitar le vamos a poner unos faros de ángel te preguntarán por qué de ángel por qué porque estas rayitas como ven blancas según son como las alas como que fueran como de según el ángel pero las nuevas que le vamos a cambiar vienen de negro todo esta orilla es así toda esa orilla así viene negro y viene más satinado negro como más oscuro entonces le da un color más como la fibra de carbono todo lo que vayamos a meterle le da como más todo eso cromado combina más con eso estos que ven aquí cromados de B8 yo se los puse como los traigo como cromado todavía yo se los puse cromado pero eso cromado y lo que está acá de este lado como esto entonces estos dos se los vamos a quitar y los vamos a reemplazar por unos negros esto lo vamos a cambiar por unos negros y esto también por unos negros estéticamente va a ser eso lo que se le va a cambiar señales por dentro como es ya se abre la puerta tan solo con ponerle así la mano los seguros botan más con tu puro imán y con este botón te pachuro y se pone se segura y se pone la alarma vamos a enseñárselos por dentro no sé si le queremos hacer un ratito más para atrás porque así que ponemos aquí creo que ya estoy se los voy a enseñar por dentro bueno aquí está el control aquí están los comandos como todo carro trae sus comandos de cruise control este es para cuando si tú vas en el teléfono y te distraes este te sirve para que el carro se frene solo o si te sales de carril el carro solito se vuelve a meter al carril cerramos la puerta se trae la pantalla ahorita aquí está diciendo que lo prendamos porque cuando se prende con el control se queda como en no sé cómo se le diga pero cuando ya lo pachamos aquí ya prende por completamente el carro ahí ya prendió todo y ya está prendido ya para que podamos arrancar y eso aquí traigo la pantalla traigo las opciones no sé si alcanza a ver ahí está la velocidad enlaces apagado que es esto este es el cruise control que está apagado y de hecho lo traigo descompuesto ahorita pero lo vamos a mandar a arreglar el lunes o el martes lo vamos a llevar a que lo arreglen para que le quede esto porque sin esto si no podemos arreglar esto no podemos no podemos programar el carro CRT porque para programarlo ocupan ocupan dos botones creo que ocupan este y este creo que son estos dos los que ocupan para programar el carro y junto con estos entonces esto no tengo función la pachurra no tiene función entonces ocupo arreglar estos para que me lo puedan este siempre se me olvida esta palabra este programar CRT el carro ok y pues es que voy a atentar la ventana porque bueno el vidrio porque ya me está dando calor bueno aquí tenemos la pantalla y pues es todo lo normal de un carro la reproducción ahí está conectado mi teléfono ya los controles para calentar el asiento para enfiar los asientos para apagar la pantalla y los dos asientos del pasajero que son estos y ya y tenemos aquí por lo del clima que está desactivado pero pues lo podemos activar desde aquí o desde el botón los bachurras aquí y aquí tenemos todas las opciones para los asientos de atrás para los asientos de enfrente todo eso vamos a apagarlo ahorita y tenemos la navegación y ahorita aparece pues ver el mapa y ahí ya pues le pones una dirección y todo pues ya te aparece las velocidades a cuanto vas a cuantos kilómetros todo eso y aquí pues lo del cuando te marca alguien pues puedes agregar tus contactos o hablar desde aquí y puedes transferir tu llamada hacia acá y de una cosa a otra y acá pues traemos los ajustes decididos como esto no lo tengo activado porque pues no le hago útil activarlo no lo siento necesario para ver el clima y eso lo puedo ver en mi teléfono ok pero vamos acá en los ajustes ya me puedo ajustar mi pantalla mi reloj seguridad no sé si alcanza a ver hasta asistente de conducción luces puertas cierres y etc y aquí traigo más audio teléfono opciones lo que me gusta mucho del audio es de que puedo configurar ajustar los niveles de de mis bocinas balance de atenuación ecualizador volumen limpieza de cocina sonido como creo que se escuchen todo lo que me gusta es que este carro viene bien equipado con sonido viene bien bien equipado y pues se escucha muy bien hace cuenta que traes buffer todo detrás de agencia y aquí traemos pues los otros botones todo esto lo traes en la pantalla pues si no quieres en la pantalla pues los puedes manejar desde aquí traemos la palanca normal traemos estos detallos que el carro está tiene todos estos detalles lo verán así porque está todo sucio no lo he lavado mi carro no lo he ido a lavar porque como me lo van a arreglar este lo van a volver a ensuciar estoy esperando que me lo me terminen de arreglar para que ya lo pueda yo mandar a que me lo laven por dentro y por fuera y que lo dejen como nuevo para que que el chip todo esto trae detalles y de verdecito no se alcanza a apreciar en la pantalla pero todo esto en las puertas también trae ese detalle todo esto lo que me gusta que es mucho de lujo este carro obvio también tiene mucho cromo pero este después igual se lo vamos a quitar vamos a ponerle de color frío de carbono también estas he querido ando consiguiendo las en frío de carbono pero no las he conseguido he visto pero de Chrysler más nuevos como 2015 hacia arriba pero de este 2014 no he visto que tenga frío de carbono para este pero si alguien de ustedes los sabe quién tiene o los ven ustedes mándenmelos por mi Instagram que se los estaré dejando aquí aquí se los estaré dejando en mi Instagram o en el link de la descripción para que vayan y me sigan y todo trae detallillos todo detalle pues nada los controles la seguridad los de los vidrios seguridad de vidrios vidrios como se llaman esos retrovisores trae para para menearlos ya ves ahí trae lo menea uno y pues lo normal pues aquí ya es todo acá arriba trae que no se alcanza a apreciar no sé si si se está viendo o no se ve muy oscuro no se alcanza a ver ahí aunque ya le subí el brillo para que vean ustedes no creo que fue mucho aquí trae los botones para el quemacocos todo esto es para la fusión de quemacocos pues de luces vamos a poner el carro tandito pues de luces todo esto pachurros aquí también prenden esto es para los de abajo como ustedes pueden ver no son de led pero se las voy a cambiar a led para que alumbre mejor y aquí trae pues automático ventana automático automático igual ventana automático si yo le pachurro aquí se corre es este quemacocos por completo el carro vamos a bajarle un poco el brillo porque tiene mucho brillo es por completo el carro es quemacocos hasta ahí atrás todo lo de arriba es quemacocos pero lo único que abre es esta parte no es todo no crean que abre todo no nomás abre esto esto no se abre nomás esto es pura vista esto sí tiene pachurro aquí ventanilla se alza hacia arriba nada más la voy a pachurar y va nomás la hace pachurro automático hacia atrás ahí se abre todo el vidrio bueno todo el vidrio la ventana no sé cómo se le diga pero ahí abre hasta ahí ya no abre más algo que nomás es de enfrente pero de atrás nomás es pura vista pero no se abre completamente pues ahí es todo y vamos a regresarlo por enfrente ahí está se vuelve a cerrar todo es el nuevo proyecto que traigo es Chrysler 300 V8 Gemi es el proyecto que traigo más adelante voy a subir sobre más proyectos no solamente míos sino también de amigos que yo tengo aquí que tienen sus carros modificados les pediré que me presten bueno no que me presten puede ser que sí me presten su carro pero mejor les diré que sí puedo verme con ellos para enseñarles a ustedes los carros que ellos tienen y cómo los han ido modificando y qué les han ido matiendo porque igual aquí no puedes modificarlos tantos porque aquí en Estados Unidos este cada año se vence tu SMO tienes que sacarle placas entonces entonces mucha modificación a un carro al momento que tú hagas SMO no pasa el carro por lo mismo que le quitaste piezas o no tienen las piezas y tienes que volver a instalarlas y volver es mucha pérdida de dinero entonces tienes que saber cómo modificarlo al modo que no afectes cuando tu carro pase SMO porque aquí en Estados Unidos es muy complicado eso en México no porque allá no hacen eso allá puedes quitarle los silenciadores al carro comete mi carro que no suena fuerte le quito un silenciador y ya suena más fuerte le puedo hacer más cosas pero y no hay problema porque allá no no hay nada de que eso desmue o no sé si lo haga yo que sepa bueno la mayoría de la gente no lo hace y este pero aquí yo no puedo hacer eso porque pues o no sé si pueda necesito asesorarme bien de alguien que ya tenga un carro más modificado y que le haya hecho su carro y lo esté pasando SMO tengo que ver cómo le hizo él para poderlo hacer yo pero ahorita yo traigo este proyecto el Chrysler y yo he visto muchos canales bueno muchos canales aquí en YouTube de muchos que modifican sus carros como Camaro ZL1 BMW M4 M3 M2 este es Jettas Golf este Mustang 5.0 el Mustang Chevy el Super Mustang Shelby este infinidad de dos Chargers Chargers infinidad de carros y casi no he visto he visto como dos que tienen un Chrysler pero no es tanto que suban videos de ellos entonces yo quiere yo quise subir videos sobre el Chrysler ¿por qué? porque es un buen proyecto para ustedes porque nadie les ha enseñado cómo si ustedes tienen un Chrysler 300 cómo irlo modificando y qué le pueden hacer a su Chrysler yo no lo hago por presumir no lo hago por querer presumir a ustedes que traigo mejor carro que otros no aquí no es presumir solamente quiero enseñarles a ustedes mi proyecto quiero enseñarles a ustedes la felicidad que yo tuve de comprarme este carro porque he trabajado bastante para poder juntar y comprarme un carro de estos no crees que es de la noche a la mañana todo es con esfuerzo dedicación y tiempo y ponerse metas y todo se puede en esta vida yo lo único que quiero es no presumirles solo enseñarles mi proyecto que traigo sobre mi carro de qué lo voy a hacer estéticamente como ahorita les dije que todo lo cromado se lo vamos a reemplazar por fibra de carbono la parrilla también se la va a cambiar por una de SRT como pueden ver aquí traigo mira aquí traen los de estos no se los vean las tomas épicas pero aquí los trae este lo del SRT yo ya se los puse porque los mandé a comprar y los tenía guardados pero luego los pierdo entonces dije una vez se los pongo nada más falta arreglar esto del cruise control para que puedan venir a programarme lo del CRT bueno cuando vengan a programarme el CRT yo lo grabaré lo grabaré para que ustedes vean cómo me lo programan no enseñaré todo a detalle porque pues también es el trabajo del muchacho y pues no quiero que otros copien su trabajo de él solamente les enseñaré cómo va la transformación del CRT qué es lo que va a tener nuevo qué es lo que se le va a agregar y ya se me estaba olvidando quiero enseñarles este volante que también trae como estos detalles lo trae en el volante vean ustedes no sé si alcancen a ver pero ahí se alcanza lo del volante también trae ese detalle y eso me gusta el volante trae todo este ya es cuero pero esto sí es el mismo detalle de esto es este mismo a mí me gustan mucho los 300 porque mi meta siempre fue en México cuando yo fui a a Tepito no me acuerdo si era a Tepito no me acuerdo es donde venden muchas cosas piratas que no compren porque no es bueno vi a un muchacho que entró con un Chrysler 300 creo era blanco me acuerdo que era blanco por dentro era blanco pero era un 300 2000 2010 2009 creo pero desde ahí me encantó esos carros y dije yo algún día voy a comprarme un carro de esos y el hombre voy a tener un carro de esos por eso cuando yo vine lo primero que fui fue comprarme aquí un 300 pero fue un 2010 a ver si se los se los enseño después en mis historias de Instagram por eso vayan y síganme a mi Instagram se los estoy dejando aquí o en la descripción para que vayan y me sigan porque van a tener contenido más exclusivo puede estar subiendo cosas que van a salir primero en Instagram y después en los videos por eso vayan y síganme a mi Instagram y no olviden darle like suscribirse a este canal y comenten porque así me apoyarían mucho para darme motivación de mí de subir más videos a este canal y que a usted les interesa el proyecto que traigo y no nomás este sino que muchos más en adelante como otro tipo de carros podemos ser un BMW o puede ser otro tipo de carros todo depende de ustedes lo hago para que se motiven para que a ustedes le echen ganas para que vean que nada es imposible y todo se puede en esta vida aquí les estoy dejando este video ya saben no olviden darle like suscribirse comenten en serio en serio que me apoyarían mucho si ustedes hacen eso y si quieren saber más sobre más detalles vayan a mi Instagram y síganme porque ahí estaré subiendo contenido exclusivo y este es mi nuevo proyecto que traigo para ustedes y espero les guste y les estaré informando sobre cada pieza que me llegue a mí que le esté instalando este carro si me llegan los faros si me llegan la parrilla si me llega cualquier cosa o que sea cualquier detallido que yo le voy a instalar al carro yo se los voy a estar grabando para que ustedes lo vean pero también ustedes comentenme y apóyeme compartiendo este video dándole like que ustedes queden todas esas modificaciones que yo se las esté grabando para que ustedes las vean y vean como como es tan fácil instalarlas hay cosas que a lo mejor no voy a poder yo instalarlas pero para eso voy a llevarlas con personas este profesionales que me lo hagan y ya les enseñaré el proceso que ellos hacen para hacerlo para que también ustedes vean los procedimientos no nomás las puras ay ya tengo esto y ya más se los enseño no ustedes vean como se instalan las cosas el procedimiento de como se va instalando todo para que también ustedes aprendan junto conmigo esto es para que ustedes y yo aprendamos juntos solo ocupo su apoyo de ustedes comenten déjenme su like síganme en mi instagram solo quiero que ustedes compartan mucho este video para que me lleguen a muchas más personas y ya todo eso sería eso salieron del coche tontito pues eso sería todo amigos este es el proyecto que trae el CRELE 300 2014 P8 GEMI ah no les he enseñado el motor ahorita les voy a enseñar el motor que es lo que trae mi motor mi carro antes les voy a enseñar que motor trae mi carro porque me estaba olvidando enseñarles a ustedes no sé si alcancen a ver es un 5.7 litros de 8 no le he hecho nada está en stock así como lo compré está en stock tiene todos tres filtros de agencia todo pero aquí quiero meterle un filtro de los no sé la neta como se les llame pero son de esos de círculo de rueda quiero meterle uno de esos para que dicen que agarran más aire y te levanta 15 caballos más de fuerza con eso y quiero eso y también este plástico quiero cambiárselo a otro más más lujoso pero se los voy a ir a estar enseñando a ustedes en el proyecto que vaya grabando el video el procedimiento de cada cosa se los voy a estar enseñando a todos ustedes y eso es lo que trae por dentro del coche y pues este es el coche veanlo ustedes es un CLE 300 color cherry emperlado ya saben eso cromado todo lo cromado se le va a ir se le va a poner fibra de carbono se me estaba pasando que no trae su alerón su cola como ustedes le digan le vamos a poner un alerón también o no sé cómo se diga yo le digo cola de pato se le va a poner en fibra de carbono también eso cromado también se le va a ir y acá abajo ahí está tapando la placa aquí abajo también vamos a poner como un no sé cómo se le diga spoiler no sé cómo se le diga de fibra de carbono también disculpenme si ustedes se ve sucio si yo sé que está sucio el coche porque pues no lo he lavado por lo mismo de que estoy esperando primero que me lo arreglen y después ya lo voy a mandar a lavar pues ese es el proyecto que traigo es el Chrysler bueno amigos hasta aquí acabó este video hasta aquí dejamos esto no olvide darle like suscribirse comentar que en serio me apoyarían mucho si ustedes comparten este video si también lo comentan mucho y obviamente también si dejan su like ya saben que cualquier opinión que ustedes tengan sobre el carro ustedes me lo pueden dejar en la caja de comentarios o vayan a mi Instagram y mándenme un mensaje por allá diciéndome hey Brandon vi esta modificación de un Crackley 300 le quedaría bien a tu carro yo lo tomaré en cuenta y para hacer encuestas en Instagram y todo para ver si le queda el carro o no le queda el carro no lo hago por presumirle no lo hago por nada no lo hago para que ustedes se inspiren a que en esta vida todo se puede y echándole ganas teniendo mucha disciplina mi hermano que vaya con su Mustang no se si lo alcancen a ver allá va su Mustang bueno en lo que estamos que no lo hago por presumirles a ustedes ni sentirme más que ustedes ni nada porque no traigo tampoco el mejor carro del mundo se motiven y le echen ganas en esta vida que todo se puede con disciplina y echándole ganas no olviden darle su like suscribirse comentar dejame su like porque eso me apoyaría mucho mucho ya saben más boys ya nos vemos en otro video que cualquier modificación que yo le haga a este carro se las estaré enseñando a ustedes para que ustedes vean y hasta aquí nos vemos brrrrrr y hasta aquí nos vemos en el próximo video